Gracias, gracias, México. Y gente, siempre lo digo, yo una vez más lo digo, los hermanos turistas siempre, desde su primer sencilla, desde analíticos como tú, sube lo que son, gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos Bueno, espérate, nos acabamos de ganar un disco, oye No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No se vuelve a ti, voy en la revés No se vuelve a vivir, no se vuelve a vivir No se vuelve a la mañana, pero que te lo voy No vuelve a todo el fin, no se vuelve a vivir No se vuelve a vivir, no se vuelve a vivir ¡Suscríbete! 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 Hay amigos que se escuchan como dice ¡Tú ves! 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 ¡Tú ves!